¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a Actividad Física Mundial. El resumen con lo más importante de la Copa del Mundo a través de la pantalla de Pares TV. Queremos llegar a todos ustedes con la fiebre mundialista también. Por supuesto, siguiendo permanentemente lo que pase con la selección argentina. Pero claro, también hablando del resto de los seleccionados. ¿Por qué? Por supuesto, vamos a ir siguiendo permanentemente los resultados. Cómo se van dando los diferentes partidos en los ocho grupos de esta Copa del Mundo. Rusia 2018. Por primera vez este país es anfitrión en el certamen deportivo y futbolístico más importante que vivimos cada cuatro años. Se nos viene pronto la inauguración el próximo jueves. Este jueves nomás, desde las once y media de la mañana, en Moscú, en el Estadio Olímpico, se vivirá la fiesta inaugural. Y a las doce del mediodía, Rusia-Arabia Saudita. Un partido que no dice demasiado, pero que va a estar siendo el puntapié inicial y que tendrá arbitraje argentino. Por tercera vez en la historia de los mundiales, un referí de nuestro país va a estar arbitrando el partido inaugural. Ya había sucedido en un par de ocasiones con Elizondo, la más cercana, en el 2006. En este caso, con Néstor Pitana. Esto será el jueves. El sábado va a estar debutando la selección argentina. Una selección argentina que llegó a Rusia hace algunos días, el sábado pasado, después de lo que fue su estadía en Barcelona, con toda la polémica, con el partido amistoso con Israel suspendido, producto de todo lo que se vive en, precisamente, aquel país, con Palestina y una situación geopolítica que viene de larga data y que es muy complicada. Después de varios días de Argentina en Barcelona, llegó a Rusia. A este lugar, a 60 kilómetros de la capital de Moscú, donde Argentina está instalada en un espacio reacondicionado por la AFA, naturalmente, pero en el que, habitualmente, se desarrollan algunos deportes como esgrima y diversas actividades vinculadas al atletismo. Argentina ya está en Rusia y está pensando en el debut del sábado. Bueno, llegó Enzo Pérez, jugador que va a estar reemplazando a Manuel Lanzini, otro de los lesionados que tuvo Argentina después de conocer la lista de 23 de San Paoli. El primero fue el arquero Chiquito Romero. El patón Nahuel Guzmán ingresó en su lugar. Y otra baja, la de Lanzini por Enzo Pérez. Todos los martes y jueves nos vamos a encontrar en las noches de Pares TV para compartir todo el detalle de la Copa del Mundo. Los goles, los resúmenes del seleccionado argentino, pero también lo que va sucediendo con los diferentes equipos. De qué manera, bueno, así, de esta, que ya vamos a ir compartiendo, para ir observando los diferentes grupos. Por supuesto, el A, que tiene a Rusia, que va a estar debutando, como les decía, a las 12 del mediodía de este jueves ante Arabia Saudita. Y que será el único partido en el jueves. Jueves, 12 del mediodía, Rusia y Arabia Saudita por el grupo A. La acción continúa el viernes. Atención que el viernes hay partidos realmente muy interesantes. Va a estar jugando Egipto con Salah. Todo indica que no. Su gran figura, el delantero goleador del Liverpool, después de esa lesión, de esa toma que le hizo Sergio Ramos en la final de la Champions. ¿Lo recuerdan? Bueno, va a estar jugando con Uruguay. Y atención a este partido. Portugal-España, una de las grandes promesas para el viernes, junto a Marruecos-Irán. Por el grupo C, la actividad va a comenzar el día sábado, con Francia-Australia, Perú del Tigre-Gareca, ante Dinamarca. Y será el momento de la selección argentina el sábado ante Islandia, a las 10 de la mañana. En el único de los tres partidos de Argentina que se jugará por la mañana. El otro será el jueves 21 y el martes siguiente, el martes 26, siempre desde las 3 de la tarde. Con Croacia, el segundo partido, el más exigente del grupo, indudablemente. Atención con Croacia. Y el cierre con Nigeria. Pero de esta manera vamos a ir compartiendo el resto de los grupos. El E, que tiene a Brasil como gran candidato, por supuesto, uno de los conjuntos fuertes para esta Copa del Mundo. Junto a Suiza, que aspirará a ese segundo lugar, frente a Serbia y Costa Rica, que seguramente también intentarán dar batalla. Por el grupo F, Alemania. Una de las máximas potencias. El último campeón, bueno, para qué recordar, que nos ganó con gol de Gotze en el suplementario. Va a estar enfrentando a México. Eso ya será el domingo, mientras que el lunes, Suecia jugará con Corea. Lindo grupo este, el que tiene Alemania, México a Suecia. Y habrá que ver qué pueden hacer los coreanos en medio de semejante cruce. Bélgica, Panamá. Túnez, Inglaterra. Inglaterra y Bélgica, claro, favoritos en este grupo. Mientras que por el H, tal vez el grupo que menos invite. Invite, bueno, el de Uruguay, Uruguay también salió favorecido, le tocó a Egipto, ya lo repasábamos. No tiene un grupo tan complejo. Juega con Rusia, juega con Arabia Saudita. Colombia, Japón. Polonia, Senegal. Allí, los ocho grupos. Vamos a ir repasando cada martes y jueves que nos encontremos. Cómo están los resultados, cómo van quedando las tablas de posiciones. Y a medida que vayan avanzando la zona de grupos, cómo en definitiva se pueden llegar a dar los cruces de octavos de final. Uno como argentino ya está pensando incluso en, bueno, por ejemplo, cuáles pueden ser los rivales de octavos. Uno no empezó a disputar la Copa del Mundo y ya se imagina en el choque mano a mano. Puede ser con Francia, puede ser con Perú. Bueno, seguramente los cálculos uno ya los va haciendo y aquí también iremos jugando a medida que nos vayamos encontrando cada martes y jueves. Una selección argentina que desde el sábado, decíamos, está en Rusia a 60 kilómetros de Moscú. Que recibió a Enzo Pérez después de lo que fue la lesión de Manuel Lanzini. Se abrazó con Messi, se saludó con el resto de los jugadores. Enzo Pérez, que para muchos era una de las grandes injusticias en la lista de 23 de San Paoli. No por su presente y por sus últimos seis meses en River, que no fueron buenos. Pero sí porque cada vez que se lo convocó a la selección argentina, Enzo Pérez respondió. Respondió con Sabela y respondió, por ejemplo, cuando Argentina tenía que ganar o ganar en la altura de Ecuador. Y lo logró con tres golazos de Messi, pero con Enzo Pérez como uno de los buenos baluartes en esta selección argentina. Vamos a compartir algunas imágenes de lo que fue la llegada de Enzo Pérez, pero también la llegada del plantel argentino. Que voló en el mismo avión que lo hacen los Rolling Stones. Claro, porque la AFA trabaja con la misma empresa que traslada a la famosísima banda de rock internacional. Lujos por doquier, por supuesto, los sparring, que también viajaron a Rusia. Una selección argentina que con el correr de los entrenamientos allí, los matutinos por allí un tanto más exigentes, los vespertinos más informales, que también parecería tener a un Sampaoli tratando de clarificar el panorama. Uno se animaría a decir que nueve o diez posiciones ya tienen dueño, tienen nombres propios. En un ratito vamos a estar hablando. ¿Qué puede llegar a parar Sampaoli en el partido inaugural? Que tal vez no sea el once ideal. Y eso tiene que ver con el momento de algunos de los futbolistas. Hablábamos de Enzo Pérez. Bueno, vamos a compartir algunas imágenes de la llegada de Enzo Pérez. Cómo se insertó en el grupo este experimentado jugador que está desde hace un tiempo en River, pero que venía de jugar en el Valencia de España. Campeón de la Copa Libertadores con Estudiantes de la Plata de la Mano de Isabela, con la Bruja Verón, con Bocelli, con la Gata Fernández en aquel equipo que casi le gana el Mundial de Clubes al Barcelona. Bueno, Enzo Pérez saludándose con sus compañeros y hablando de esta gran posibilidad. Un Enzo Pérez que hace algunos días nada más estaba de vacaciones con su familia en Brasil y que ahora se encuentra en Rusia para sumarse a la selección. Compartimos el testimonio de Enzo Pérez que reemplaza a lo que fue una lamentable situación, la lesión de Manuel Lanzí. Enzo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Así que contento, contento de estar nuevamente en otro Mundial, así que preparándonos. Segunda Copa tuya, pero te toca estar por una lesión de un compañero, un momento difícil. Sí, es difícil porque a uno nunca le gusta entrar en esta instancia por la lesión de un compañero, pero bueno, se dio así. Era una posibilidad de que cuando dijo el técnico que podía estar, así que contento por jugar mi segunda Copa. ¿Cómo estás vos físicamente? No, bien. Más allá que he tenido un periodo de vacaciones normal después de haber terminado el campeonato, me he estado entrenando esta última semana, así que acomodándome de vuelta y tratando de estar a la par de mis compañeros. Enzo Pérez incorporado entonces al resto de la delegación, una selección argentina que hoy ha tenido una visita sorpresa de los agentes oficiales de la FIFA, control antidoping sorpresivo para seis integrantes del plantel de la selección argentina. Una práctica que se volverá habitual en este mes de competencia. Messi, Otamendi, el arquero Franco Armani, Acuña, Salvio y también el jugador Dybala. Los seis argentinos que debieron pasar hoy, martes, por el control antidoping. Una práctica de lunes por la tarde muy distendida con los jugadores acercándose a la gente, muchos rusos, pero también una buena cantidad, un buen puñado de argentinos que ya están allí en aquel país para disfrutar de la Copa del Mundo. Cuando la fiebre mundialista, Messi se lleva, por supuesto, todos los flashes, ha firmado decenas de autógrafos, la pulga en él, las expectativas, la esperanza, la ilusión de Argentina de levantar la tercera Copa del Mundo. Argentina 78, México 86 y, por qué no, Rusia 2018. Bueno, Argentina, por su historia, por Messi y por algunos otros apellidos que son de primer nivel mundial. Caso Tamendi, Caso Agüero, Caso Gonzalo Higuaín, es uno de los candidatos. Sin embargo, si uno tiene que posicionar a quienes, bueno, se tienen que asegurar sí o sí un lugar en semifinales o en la final, estamos hablando de España, de Alemania, por ser el último campeón, y también de Brasil. Un Brasil que después de un par de mundiales, se podría decir, de transición, llega en un enorme momento con jugadores en altísimo nivel. Ni que hablar de Neymar, que ya el mundial pasado iba como la gran figura, pero también mencionar lo de Coutinho, lo de Paulinho, lo de Gabriel Jesús, el delantero del Manchester City. Bueno, podemos repasar varias elecciones con un poderío muy importante. Incluso, por qué no, en el mano a mano mayor que el poderío argentino. En la cancha son 11 contra 11 y cada uno deberá escribir su historia. Pero en principio, uno pondría España, Brasil, Alemania. Personalmente, en ese orden de candidatos. Y Argentina se quiere infiltrar. Y Croacia, que comparte grupo con Argentina, puede llegar a ser una de las sorpresas. Atención con eso, porque Croacia tiene 6 o 7 jugadores de primer nivel mundial. Hablamos del defensor Lovren, de Kovacic, hombre del Real Madrid, de Luka Modric, también volante del conjunto Merengue, de Rakitic, jugador actual del Barcelona, de Manzukic, un hombre que pasó del Atlético Madrid a la Juventus, y que está teniendo un presente realmente fenomenal. También se puede hablar de Bélgica, de Francia, renovada con algunos apellidos que vienen teniendo un gran presente en Europa. La pregunta es, ¿qué podrá hacer el seleccionado argentino? Bueno, yo decía que 9 o 10 apellidos están, para mí, confirmados para el debut. Parece que Willy Caballero le gana la pulseada a Franco Armani en el arco, porque la baja de Romero dejó abierta la posibilidad del arco. Sin embargo, parece que Caballero tiene la confianza del técnico Sampaoli para arrancar con el buzo número uno. En el lateral derecho, en un encuentro disputado con alguna de las potencias, seguramente va a jugar Gabriel Mercado. Ahora, con Islandia en el debut, puede incluso jugar Eduardo Totosalvio, que viene siendo probado por Sampaoli en las prácticas, para tener un 4 que tenga más vocación ofensiva que defensiva. La saga central parece ser Otamendi y Rojo. Rojo y Facio tienen una pulseada, Otamendi es número opuesto, pero da la impresión de que Marcos Rojo, el nacido en Estudiantes de la Plata, puede llegar a ser el titular. Tagliafico es el número 3. En la mitad de la cancha, Mascherano y Lo Celso, teniendo en cuenta que Viglia no llega de la mejor manera, si no, podría ocupar el lugar del jefecito Javier Mascherano. Los tres ofensivos van a ser Maximiliano Mesa, el hombre de Independiente, Lío Messi por el centro y Ángel Di María en la izquierda. La disputa en el ataque, el preferido de Sampaoli parece ser Sergio Leonella Güero, el Kuhn. Sin embargo, en el debut puede estar Higuaín, porque el Kuhn se tuvo que someter a una artroscopía, ya está muy bien, pero Higuaín viene con más rodaje futbolístico. Habrá que ver por cuál de los dos se inclina, aunque con el correr de la Copa me da la impresión de que Agüero en principio saca una ventaja, por la preferencia del propio entrenador. Claro, de aquí al sábado todavía falta un montón. El jueves arranca la Copa del Mundo, fiesta inaugural en Moscú, con Rusia-Arabia Saudita, con arbitraje del argentino Néstor Pitana. El viernes, tres partidos, Portugal-España como el más destacado, y el sábado a las 10 de la mañana será el turno de Argentina-Islandia. Todos los detalles los martes y los jueves a través de la pantalla de Pares TV en este especial actividad física mundial. Lionel Scaloni, ¿lo recuerdan del sub-20, de aquellos equipos muy ganadores que había formado José Néstor Peckerman en los juveniles? Bueno, Scaloni era una de las figuras de aquellos equipos. Hoy es ayudante de campo y analista de video del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli. Está haciendo un trabajo importante para conocer absolutamente todos los detalles. De Islandia, que es un equipo que tiene muchos jugadores desempeñándose en Inglaterra, en el Everton, algunas de sus figuras, en el Reading, en el Barton, en el Bristol. Bueno, pero hay que conocer mucho más de Islandia. De Croacia, les mencionaba, cinco o seis apellidos destacados. Y también de Nigeria. Sobre eso está trabajando Scaloni, el analista de video, que nos cuenta lo siguiente. Analizar un poco los rivales y organizar un poco el entrenamiento que haga falta con el entrenador. A veces que hay que hacer la parte táctica, a veces la pelota parada, a veces la parte técnica. Pero bueno, básicamente es analizar rivales y después aportar todo lo que sea posible en estos tres aspectos que te dije antes. La realidad es que, bueno, desde la perspectiva de exjugador de fútbol, el análisis a lo mejor es diferente a un analista que estudió, digamos. Un analista que ha hecho el curso, que quiere analizar un partido, a lo mejor tiene otra visión de un jugador, de un exjugador en este caso. Entonces, yo le doy un poco el análisis de lo que sentiría el jugador de fútbol dentro de una cancha, de lo que podría pasar en cierta jugada, con ciertos rivales, con cierto movimiento. Y por eso creo que es importante, porque, claro, no es lo mismo haber sentido lo que es estar adentro de una cancha, lo que te puede pasar en ciertas jugadas, que a lo mejor que uno que está afuera. Son diferentes maneras de ver y analizar un partido de fútbol. La realidad es que ver un partido de fútbol siempre es mejor estar en la cancha y verlo de arriba siempre es mejor, de la tribuna, uno lo analiza mejor. Cuando no está esa posibilidad, bueno, hay que recurrir a la computadora, no hay otra manera e intentar mirarlo. Pero sí, en este caso nosotros a Islandia, a Croacia y a Nigeria lo estamos siguiendo ya desde el día que se sorteó y sabíamos que nos tocaba con ellos. También nos pasa lo mismo con el posible cruce de grupos y sí, estamos todo el rato mirando porque siempre salen distintas soluciones o distintas maneras de ver. Somos dos o tres chicos que miramos o analizamos los rivales y cada uno tiene una perspectiva diferente y entre nosotros buscamos la mejor solución para después pasársela al entrenador. Él tenía la posibilidad de venir a dirigir a Europa, había diferentes ofertas para él después de dejar la selección de Chile y me había dicho que si había esa posibilidad de venir a Europa le gustaría que yo venga a trabajar con él sobre todo era España o Italia yo había jugado en las dos ligas y tenía el curso de entrenador y ahora ya lo tengo totalmente terminado en esa época todavía no lo tenía terminado y bueno, me dijo que le hubiera gustado o le gustaba traerme y así fue firmó con el Sevilla y a los dos meses de firmar me llevó tuvimos una muy buena experiencia y bueno, después a la selección y acá estamos. La palabra de Lionel Scaloni, el analista de videos de la selección del cuerpo técnico encabezado por Sampaoli. Esto es actividad física mundial. Nos vamos a encontrar los martes y los jueves desde las 20.30 y también a la medianoche por la pantalla de Paris TV para ir tomándole la temperatura a este Rusia 2018. Allí mucho frío. Aquí en Argentina tenemos lo nuestro también con las mínimas y con temperaturas bueno, un tanto más apacibles de lo que sucede en Rusia a esta altura del año pero sí con nuestro invierno que ya se hace sentir en Luján. Todos los detalles de la selección argentina y de esta Copa del Mundo los vamos a compartir a través de la pantalla de Paris TV. Martes y jueves. El jueves nos vamos a encontrar aquí ya hablando de lo que dejó la fiesta, el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita y metidos de lleno, tal vez pudiendo confirmar los 11 de Argentina para el debut del sábado a las 10 de la mañana ante Islandia. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos en cualquier momento.